Y ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Y al bebé con bajo el hoyo Saque el polvo con la chava Y arreglándose la mocha Que está cara a la pintura El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe El que anda enamorado Y no tiene que gastar Échale en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe Y al bebé con bajo el camino Y al bebé con bajo el hoyo Que todavía las duele Y arriba San José del Malo y más Ya me voy para Chacala A ver a las chacaleñas A ver si bailan las puedo No me atasco hasta la direña Bienvenido el pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido El cordón del churumbe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!